Las cifras de hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos consecuencia del coronavirus han descendido en Castilla-La Mancha hasta las 11 personas, el dato más bajo desde hace 15 meses. Hoy tenemos el día con menos UCIs ocupadas por COVID desde hace 15 meses. Comprenderán que para mí, que no es que haya sufrido más, pero en mi puesto he tenido que sufrir por todo. Va en el sueldo, no me puedo quejar, al contrario, me siento enormemente honrado. Pero hoy para mí es un día estupendo, porque celebramos que entre todos lo estamos consiguiendo. Las cifras de vacunación por su parte nos indican que a fecha de 4 de noviembre, el 76,4% de los castellanomanchegos habían recibido la dosis vacunal al completo. Por otro lado, la campaña de vacunación de la dosis de refuerzo continúa su curso, con 44.614 personas inoculadas, así como la campaña de vacunación general del coronavirus para aquellos que por cualquier causa no hayan recibido aún la pauta completa. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado un programa de empleo del que se beneficiarán 2.000 parados de larga duración y jóvenes sin formación con problemas para encontrar trabajo. Se trata de un plan que está dotado de 11 millones de euros y que será aprobado antes de que finalice este mes. Por tanto, vamos a definir un programa con más de 11 millones de euros aprobado en el Gobierno para definir itinerarios personalizados que les permitan encontrar una salida, apoyándonos en la formación o, en todo caso, buscando espacios de contratación. 2.000 empleos que van a ir vinculados de forma muy minuciosa a gente que está en la ansiedad de que no se le abre ninguna puerta, para entendernos. García Page ha hecho este anuncio tras la firma de un protocolo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la empresa Smart Technologies, que en Talavera de la Reina instalará un centro de tecnología aplicada a la educación, con el que se pretende fomentar la colaboración público-privada y la dinamización y capacitación tecnológica del personal docente de la región. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha destacado el importante esfuerzo que viene realizando el Gobierno de Castilla-La Mancha por la digitalización educativa. Y es que en el 2023 todas las aulas de Castilla-La Mancha serán interactivas. Ya el propio presidente del Gobierno anunció no hace mucho que compraremos 16.500 paneles interactivos. Esto nos va a permitir hacer de nuestras aulas una modernización total de este sistema educativo en el ámbito de la forma y mejorando, por supuesto, todo el fondo y el trasfondo de lo que es el hecho educativo. Rodríguez ha señalado que ha comenzado el desarrollo de un programa para, de un lado, acompañar y formar a los centros educativos para que elaboren un plan digital de centro y, de otro, conseguir que el 80% de los docentes de la región adquieran un nivel intermedio en competencia digital docente. Vamos a incidir de forma decisiva y vamos a hacer que nuestros docentes, nuestros profesores y profesoras tengan esa capacitación, al menos un 80% de ellos en esa capacitación de grado intermedio en un B1, que será fundamental. Y que todos los centros de Castilla-La Mancha tengan un plan digital sobre el que ya estamos trabajando y en el que ya estamos trabajando en ese doble ámbito de formación y también de equipamiento que es fundamental. En este contexto, el jefe del Gobierno regional ha explicado que con la firma de este convenio con la empresa Smart Technologies, desde el Ejecutivo regional se hace una triple apuesta por la mejora de la educación, por el fomento de las nuevas tecnologías y por la ciudad de Talavera. El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha cumple 20 años y para conmemorarlo se ha realizado un acto en el que, entre otros representantes, ha estado presente el presidente regional acompañado del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina. Desde el Gobierno de García Page entendemos desde luego que los más de 200 profesionales que trabajan en este servicio con independencia de los diferentes grupos de intervención necesitan disponer de los mejores medios para que su labor sea lo más eficaz posible y en ese sentido tengo que decir que hemos impulsado en estos seis años una profunda modernización del 112 con el objetivo, además, de dotar de más recursos a este servicio público y hemos incrementado el presupuesto en un 31% desde el año 2016. Con miles de llamadas diarias y más de 200 trabajadores prestando servicio a los castellano-manchegos, las autoridades han aplaudido la labor de todo el personal involucrado en la gestión de las emergencias, un personal que salva vidas. El presidente del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su apoyo claro y rotundo a la hora de defender los intereses de la región para conseguir una buena financiación autonómica. He telefoneado al presidente de Castilla-La Mancha, como les digo, para decirle con meridiana rotundidad y con claridad que Castilla-La Mancha está por encima de cualquier otra cosa y que para mí defender los intereses de los castellano-manchegos y en este caso defender la financiación necesaria para garantizar que esos intereses puedan ser defendidos con éxito está por encima de cualquier otra circunstancia, por supuesto por encima del partido y de las siglas. Así se ha pronunciado Núñez en rueda de prensa, donde ha recalcado que ve fundamental que el nuevo marco de financiación autonómico tenga en cuenta la necesidad de una región como Castilla-La Mancha, que es grande, rica y variada, pero que tiene una baja densidad de población y un coste por servicios muy alto debido a la extensión del territorio. Núñez ha recordado que el marco con el que actualmente se trabaja en materia de financiación autonómica es el que aprobó Zapatero con el apoyo de los socialistas de Castilla-La Mancha y que con este modelo se pierden más de 1.000 millones de euros al año. Y con ese modelo de financiación autonómica hoy, según los cálculos del propio gobierno de Milano García Page, nuestra región está perdiendo del entorno a 1.000 millones de euros al año. El modelo de financiación autonómica aprobado por José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo del gobierno socialista de Castilla-La Mancha del momento implica la pérdida de 1.000 millones de euros al año a los Castilla-La Mancha. Y por eso es fundamental que el nuevo marco de financiación autonómica con el que trabajemos en el conjunto del país tenga en cuenta las necesidades de una región como la nuestra. Renfe ampliará a partir de este domingo los horarios de los servicios Avant entre Madrid y Toledo. La operadora restablece dos frecuencias diarias de lunes a viernes, con salida de Puerta de Atocha a las 14.50, 18.50 y 20.50 horas. El servicio desde Toledo recupera los siguientes horarios, 7.25 y 16.18 de lunes a viernes, y 18.25 horas los sábados y domingos. Hoy concluye el séptimo congreso de FP que se ha celebrado estos días en Toledo. Grandes personalidades de las esferas pública y privada han analizado el actual panorama de la formación profesional en España, buscando formas para superar los desafíos a los que este ámbito educativo se enfrenta en la sociedad actual. Un congreso que ha contado con la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha. También concluye hoy la Feria Internacional de Defensa, que en su segunda edición aglutinó a más de 300 expositores relacionados con la defensa y la seguridad. Empresas e instituciones que han mostrado sus productos, actividades y potencialidades, y que han demostrado que la industria española es capaz de despuntar en múltiples sectores. La escuela taurina Domingo Ortega, dependiente de la Diputación de Toledo, abrió esta semana el curso 2021-2022 en la Plaza de Toros de Toledo, sede de la misma recibiendo a los 28 alumnos matriculados, lo que supone un incremento del 30% respecto a los inscritos en el curso anterior. Ya están a la venta las entradas del Concierto Extraordinario de Navidad, que acogerá el Teatro Municipal de Rojas el próximo domingo 26 de diciembre a las 19 horas. Correrá a cargo de la Camerata Lírica de España y los precios de las localidades para esta cita musical y navideña oscilan entre los 16 y 22 euros. En esta ocasión, el público podrá disfrutar del Mesías de Handel, una obra inspirada en varios textos sagrados y en los Evangelios, y que narra el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Además, el próximo 29 de noviembre se pondrán a la venta las entradas para el tradicional Concierto de Año Nuevo del día 1 de enero, un concierto del que en breve se desvelarán tanto sus intérpretes como el programa. El rey de la canción del verano nos dejó esta semana a los 81 años de edad. Georgie Dan revolucionó las pistas de baile tras sus apariciones en televisión a finales de los 60. Con sus canciones y estribillos pegadizos cosechó innumerables éxitos. Nos despedimos con el mejor homenaje que podemos hacerle, seguir bailando sus canciones. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 7, nuestro nuevo horario. Feliz fin de semana. Hasta una próxima ocasión, espero. Chao.